señores aquí tenemos los horarios donde y cuándo ver el partido de mañana sábado vale mañana sábado el primer partido de balsa fuera del camp no vale de visitantes en esa vez un partido complicado aquí pueden ver en canadá toronto 4 pm si estás en bancó ver una pm en los ángeles eeuu a la una nueva york 4 pm américa latina méxico 3 pm bogotá 3 pm si estás en chile a las 4 buenos aires 5 brasil 5 pm áfrica 8 pm reino unido 9 pm obviamente en barcelona a las 10 pm en parís 10 pm también si estás en rusia en moscú a las 11 países árabes aquí puedes ver 11 pm en turquía estambul 11 pm así que tienes todos los horarios chequea tu horario local donde están guía en todos lados chequea donde vives el horario para que no te pierdas el balsa su primera salida déjame aquí abajo los comentarios y dejar un buen like bendiciones visca balsa mañana y siempre